Vieron, 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 estamos en baile, Shakira no es nada. Qué bueno, qué bueno que es viernes, porque los viernes yo les digo que a esas chicas o chicos que no lo sacan a pasear, usted en su casa se para y con nosotros disfruta de un viernes donde hay que mover el esqueleto. Y para eso, la mejor, por supuesto, Dafne de Frías, Daf Fitness Fan. Qué chulo, un besito, un besito. Ay, señores, esto es lo que más saben, es mover el esqueleto. Entonces tengo aquí a María, a Miranda. Y a Katia. Katia Polinesio. La cambié. Esa es razón de los polinesios. Qué chulo, qué chulo que tú estás haciendo esto también con niñas, Dafne. Sí, así es. Señores, atiendan. Y cuéntame, ¿yo quiero ir con Anamelia? Claro, mañana tenemos una clase. Pero bájeme un chilo de música para yo entender la clase. Imagina, tenemos una clase que se llama Mami en mí. La idea es que puedas ir con tus hijos y bailar en la clase de zumba con nosotros mañana a las 10 de la mañana en Dafne. Wow, wow, qué bien. Así es que nada, madre y hija. Y madre y hija. ¿Sabes qué zumba? Coreografía facilita. Claro, ¿sabes? Porque... el carro en la calle. Pero... Ay... Doña Consuelo. Mira, doña Consuelo. No, no se me vaya. Espérese, espérese, no se me vaya. Que yo la quería aquí. Porque, oye, mañana hay una clase de madre. suelta el periódico que ya está bueno de noticias venga a bailar tengo que irme a acostar ya pero es para que usted bote el estrés es para que bote el estrés suelta el periódico entonces miren las niñas miren las niñas suéltame el periódico señores que se me relaje vuéltenme ese periódico entonces póngaseme aquí detrás esto está en live como quiera hay que agarrarlo aquí atrás doctora porque es que usted y yo recuerde que esto es así que nosotros no sabemos mucho entonces Dafne aquí tenemos jóvenes mira estas dos bellas niñas Consuelo tenemos chance todavía que van con sus madres mañana a una clase grupal madre e hija para aprender así un mejor vínculo y se puede ir con los políticos allá a tomar una clase con todos los diputados y los senadores para que le expliquen lo de jodido voto ese el arratre el arratre el arratre bailando bailando Dafne entonces bueno ya yo quiero que usted bote ese estrés por favor ok ya vamos a dejar de hablar de arrastre le parece entonces vamos a hacer la dinámica estamos bien señor director podemos empezar la coreografía entonces me va a dar un espacio vamos a cuadrar ya mira que la mami no se me ponga nerviosa ya mira tu cámara y que todo sigue para todo el mundo entonces lo que vamos a hacer voy a darlo todo aquí ya vamos a empezar caminando hacia el lado izquierdo empezamos uno dos y dos veces allá tres cuatro y uno dos y tres y cuatro y cuatro ya tenemos este paso sí sí segundo paso que vamos a hacer una de salcita y hacemos uno dos tres cuatro y arriba dos tres y pongan cara de que están contentas está bien así mismo como cara de que estamos contentas estamos listos estamos listos estamos listos yo creo que no pueden subir un chín la música que ya este grupo señores párense en su casa vamos 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 para que aprendan y vamos allá un masajito muy bien a ver esos hombros chiqui dice juegan esos hombros y aplaudimos y dice ay le he votado le he votado y vamos con la salsita y uno yo creo que no se va a poder dormir aquí es que ella está muy cansada señores pero señores muevanse vamos aquí con las dos arriba y las niñas que bella nos vemos bye 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 gracias nos vemos el martes